La historia del bailaor malagueño Paco Mora, afincado en nuestra región, está llena de música, flamenco y mucho amor. El amor hacia su madre Carmen que sufrió Alzheimer. Paco se mantuvo a su lado hasta el último momento y gracias a su profesión pudo ayudarla de una forma distinta. Yo llegaba en querencia tras la muerte de mi madre. Yo necesitaba un sitio donde poder inspirarme, poder crear, poder escribir. Y en ese momento yo estaba escribiendo el libro de Y ahora qué, en el que cuento un poco lo que implica después de la muerte del enfermo al cuidador. Y llegué a Benquerencia y me enamoré. Llegué por esos encinares y me enamoré. Llegué a la plaza y dije qué bonito es este pueblo. Y tuve la oportunidad de conocer al personaje más característico de este pueblo que es Kika, que fue quien me enseñó a mí mi casa. Y tal cual yo vi mi casa, dije esta es mi casa. Un pueblo que le acogió con los brazos abiertos, pero que no contaba con un lugar donde compartir tiempo y conocer a sus vecinos. Pues este lugar nace precisamente gracias a mi condición de vecino del pueblo. Yo como vecino del pueblo siento que no tengo un lugar donde tomarme un café, donde poder convivir, donde conocer al pueblo, donde convivir al fin y al cabo y se presenta la oportunidad, sale a licitación pública la explotación del bar, del hogar del pensionista. Y me lo pensé mucho porque sabía lo que implicaba el trabajo dentro de lo que es el terreno de la hostelería. Y así comienza la historia del Rincón de Carmen, un punto de encuentro y dinamización en Benquerencia y que sirvió para comenzar a desarrollar con los vecinos lo que ya había hecho con su madre. Precisamente el bar también entra dentro de lo que es mi gran proyecto que es Flamenco para Recordar, que nace desde mi propia experiencia como cuidador de mi madre y en el que consigo un proyecto terapéutico que presento en centros residenciales que es Flamenco para Recordar, en el que trabajamos la estimulación cognitiva a través del flamenco y la copla. Y así comienza su proyecto de vida con los vecinos de Benquerencia. Al llegar aquí, al llegar a Benquerencia y poder utilizar el bar como medio de dinamización, como centro de dinamizador del pueblo, pues lo que hago es al mismo tiempo tener un cierto control de cómo es el estado de la dependencia aquí en el pueblo, cuáles son las características, qué circunstancias hay en cada caso y poder aportar mi conocimiento dentro de ese terreno. Y así es como más o menos dentro de eso, pues consigo hacer determinados eventos y cuento con gente, pues como asociaciones, como Invoca el Lupo, que al fin y al cabo nos ayudan a dinamizar al pueblo, a hacerles talleres de teatro, teatroterapia, risoterapia y al fin y al cabo cosas que en una ciudad normal o en una ciudad grande tienen acceso, pero aquí en un pueblo pequeño es imposible y más sin ayudas institucionales como en nuestro caso. Esta asociación cultural con pocos meses de vida está formada por jóvenes artistas multidisciplinares con varios espectáculos en gira. Raquel, su presidenta, trabaja de camarera en el rincón de Carmen, por lo que conoce bien a los vecinos de Benquerencia. Se nos dio la oportunidad de empezar a dinamizar, de empezar a hacer actividades en el pueblo y yo pues como ya conocía a toda la gente, porque lo servía los cafés todos los días, ya tenía las bromas con uno, las bromas con otro, pues los ejercicios van un poco variando. Este es el segundo taller que hacemos, el primero lo enfocamos un poco así como dinámicas grupales, teatroterapia, un poco para orientarlos a ver cómo estaban ellos. Y en este segundo lo hemos escuchado, hemos dicho, a ver, ¿qué es lo que más os ha gustado? Y han dicho, pues la risoterapia y los concursos de baile. A ellos les gusta mucho bailar. Cuando les ponen musiquita, todas estas cosas, a ellos les encanta. Entonces pues se animan enseguida. Entonces en este segundo taller hemos decidido hacer risoterapia y concursos de baile. Y los vecinos están encantados de tener un lugar así. Yo vengo por los talleres. Los talleres son muy entretenidos y no los pasamos muy bien. Los talleres son algo fundamental porque es una forma de socializarse, una forma de comunicarse. Y bueno, en este pueblecito que es muy pequeñito, pues algo tenemos que hacer. Si la risa es vida, los vecinos de Benquerencia están ganando años de vida con esta iniciativa que llena de carcajadas las paredes de este bar, gracias a personas como Paco, que apuesta por las zonas rurales. Cuando el pueblo se reúne, cuando el pueblo convive, las rencillas como que se disuelven, como que no pasa nada. Y luego aquí todo pasa con una simple invitación, venga, ponle una cerveza. Y como que todo ha pasado ya y creo que eso es fundamental. Y principalmente es la convivencia. Es necesario, fundamental que en pueblos de este tipo el bar esté abierto. Sea quien sea quien lo lleve y sobre todo con el respaldo del pueblo es mucho más fácil. ¡Vamos a los talleres! ¡Sí! ¡Buenos cuentos! ¡Tomo los toros! ¡Buenos cuentos! ¡Vamos allá! ¡Uno!